Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más flow Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vámonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que no fuimos a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote, la sexta, la automática, yo soy tu clase mami, tú eres mi dinástica Dale Morena que tú eres mi psicótica Morena ya me puso tu signo vital, pa' que soquearte con los anormales Estás buscando que el Moreno taco, dale, y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale Morena, tiene un calcote, dale Moreno que no fuimos a Fuegote Que mucho toque que todo está bote, dale bambino, dale a Fuegote Dale Morena que el sudor se te note, dale Moreno que no fuimos a Fuegote Bote la que seguille a cocorote, a donde lo pillamos nos vamos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vámonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que no fuimos a Fuegote Dale Moreno, Dale Moreno, dale Moreno que no fuimos a Fuegote Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu mirada con la mía estás saciéndose, tu pierna asando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Héctor y Tito, Looney Tune y Noriega, con más flow Tranquilo muchacho, que pronto vi en las devoluciones De tu moreno, pa' mi morena, toma morena, con más flow Looney Tune y Noriega, con más flow Looney Tune y Noriega, con más flow Looney Tune y Noriega, con más flow Looney Tune y Noriega